hoy este día si nos ha tocado pesado hoy si? hoy si que no no vayan a estar diciendo que estamos comiendo con pan ya comiste pupusa no pero no pupusa me llena vamos don Beto tu puedes diablo mas fuerte no velo vamos Roncho eLEMOS 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 a las palitas para sacar tierra pero ya para batir mezclas son las cuadradas porque son más grandes y arrastran más pero fíjate que hablando de la neta si aquí la mitad a Don trabajaran que se haya poquito y poquito y poquito las calles no estuvieran tanto en mal estado supuestamente por eso se quito el fode porque ellos van en el bacheo pero creo que no se ha visto mucho mirar este bacheo si va a haber con aquí ya queda diferente la calle poquito y poquito hace algo yo lo que digo que por lo menos una camionada de balastre pero balastre selecto no balastre del rollizo mira que esas camionadas que nosotros tiramos en el zoncuyo ahí están ahí están es verdad pero ni la máquina no les hizo entrar a la cuchilla ni la cuchilla les hizo entrar ahí si nuestro presidente si los ha quedado mal en la calle para las comunidades el buen balastre media vez se compacta y hay llano si es verdad no es para sacar a un enfermo que esté algo dolorido del cuerpo no tienes que venirte despacito y no lo des nunca más rápido mira aquí no es mucho lo que se necesita sino que solo son partes camionadas de balastre porque está por ejemplo en las cuchillas las cuestas las cuestas ya necesitan una camionada de balastre también en un mal estado no pero digamos que esa calle está más o menos hay otras que por dios están peores todavía papita nos fuimos a tampar hoy el domingo antepasado una calle de aquí ¿a dónde fueron? victoria de cabaño de camargo ¿cómo se llama ahí vos? no me acuerdo victoria no si por ahí llenancito si pero por ese rumbo si por ese rumbo yendo para el xalato están amargas acá ahí ahí está en el nacional está así está perro necesito un poquito más de trabajo más de atención a las calles más de atención a las calles un poquitito no es mucho porque por ejemplo ya pedimos que los pavimentos eso es lo que le dan mantenimiento porque estas calles están en buen estado ahí está esa calle de otra calle que necesita mantenimiento que necesita es así necesita un buen mantenimiento es la calle Asesores está en mal estado ¿verdad? una calle principal veas que ya las agarró y arrea quizás y toretas andan jajaja 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 corre que te alcanzo y ahí queda el truñe vamos allá que ya está más importante vamos allá más adelante porque falta todavía no hemos culminado el día ayuca y acá vamos te sacamos Dele, dele Hagan el mate porque se va a caer Espérate, espérate Esta piedra puta que está haciendo mierda aquí Sí, ahora arranquenlo ustedes Nosotros no podemos Esa piedra sí está horrible Ay, pero ¿quién pudo esta piedra? Nosotros No, ahí estaba, ahí nació Ahí nació la piedra No, las piedras Nacen, son huevitos Las culichas son huevitos también Sí, todo es huevitos No, y ¿quién necesita la piocha, Simón? Espérate, necesito el volante Buena Juana pues Un rato te trago unas piedras Tierra La piocha La piocha La piocha Chica La piocha, porfa Porfa, corazón de pello ¿Usted la palita, corazón? Como ya está ahí No, como es que lleva para allá Antes pues, oye, venga para acá Como ya la vamos a ir Vaya La segura, falta allá Tráigala De aquí vamos a rellenar este hoy Mira, Simón De esta poquita tierra De esta tierra si es buena, mira Puro balastre Puro balastre Yo te voy a ayudar A eso para que lo vayan nuevo Es que está corrientada Que viene aquí, mira Es fella Es corrientada Que viene aquí Si Está corrientada No se malgaste mucho hija Ya voy a agarrar yo Te voy a escarbar No, es que con la piocha Con el asadón Se puede mirar Anda, trae la pala aquí Párteme el asadón Párteme el asadón Sí Párteme el asadón Párteme el asadón Con la pala Es que aquí voy a echar de aquí Así, mire, mire Así, con el asadón Si, fuego, mire Hasta aquí Si es más fácil, eh Cuidado Miren, miren Vamos a golpear chica Miren, miren Allá No me las sumo En el bloque Pero aquí va la pieza Hágale No, la pieza Si miren Digo que le guste ¿Cuál es eso? ¿Esta? 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 Dele, Simón Dele, Simón Es que me llevas a agarrar ese temblor va Simón Esa tierra es el lago. Es de hambre. Una gallina ciega. ¿Qué orejada papá? Un sorontoco. ¿Qué es un sorontoco? Una gallina ciega como le quieran decir. Agarrala. Tome ahora. ¿Qué es? Este es un sorontoco. Y gallina ciega. ¿Qué es? Un sorontoco para los pollos. Viste, mejor están malgastando. ¿Cuándo les va a doler la espalda? Mejor con la piocha. Dejemos, Ana. Este ya estuvo, ya voy a ver con los pollos. Si apalastre, mire. Mira un sorontoco, ve. Otro sorontoco. Otro sorontoco. ¿Le dio fuerza a la pupusa? Si. ¿Cuál otra? ¿Se llega? El vergalando. Otro sorontoco. Otro sorontoco, ve. ¿Para dónde uno rojo? ¿Se quiere sacar? Fíjate que no está ni tan fea esta calle. No, yo lo que me he fijado es que siempre te he pasado. Donde quieres mordir es esta esquina. Porque te avienta mucho por allá y mira el barranco que hay ahí abajo. No, si es que aquí ya está el barranco. O en la verga. No te había fijado, ma. Mañeña. Y es que está el pujón lo que quiere. Cemento, como dije Simón. Ey, pero fíjate que le pegaron un toque con pulidora. Ajá. Y le hace entrada. Sí, claro, la pulidora. Es que esta tarpuja no es tan refinada. Ajá. Lo que tiene es que es que es muy grande la pieza. Por eso cuesta acá. Este solo. Mirá, ve. Ah, está bueno. Aquí seguimos en la trabajada. Voy a estirar este. jajaja. Jajaja. Espera. Espera, ven, me voy a tomar esto. Espera. Que esta. Un saludo. No me vayas a machuca. Si aquí pueden sacar tierra, si no. No. Santero. ¿A que tierra? a que si hay una trabajada para que vean que estos son trabajadores a todos terrenos la piocha Simón hay una, hay una aquí después hay que echarle tierrita tierrita y la piocha pero ese salidero que entra ¿Ve a entrar? ¿Ve a entrar? ¿Qué ves esto? ¿Qué ves esto? ¿Dónde echamos ahí? ¿Qué hora son? se ve sencillo lo que se anda haciendo pero relléne los bachos relléne los bachos no, va a quedar más hondo así te va a hacer un hondo aquí quiere tierra mira no, ya está hasta el pujón está duro dele con el otro a ver no, está duro oye pues aquí topa yo pensaba que era el montículo de tierra que había aquí pero no es que también hay piedra de todo ahí pero es que es una piedra pero es piedra mire qué bonito el paisaje el cielo mi voz implica allá no le tiene quita aquí mira quita cuando yo voy adelante a ver si yo hago entrada ay mi Dios un saladito y ahí está pura tierra abajo no hombre si se mira pura tierra pero está duro solo por tu encimita no más un saladito un saladito que le tiramos pero ya va a estar arreglado para que pueda cerrar el carro bien galán huele a volado de barrialba y la pal así gritan así gritan así gritan las muchachas en el hospital así lo va a tocar gritar y qué hace con gritar ojalá qué hace con gritar mejor échalo échalo no qué hace con estar gritando ay Anitta no he sentido lo rico mamá de seguro cuando sentamos lo rico vamos a ver no eso ahí déjelo a Sandri ahí tenés eso yo le iba a echar no pero fíjate hay mujeres mujeres valorudas que no andan con tanto es que vemos una más chalacaquita es que somos algo cagóncita no es que no todos también los dolores son iguales hay algunas que no andan con tanto no pero no comían como otras que pagan hasta cinco días con ese gran dolor y todo lo que yo me refiero y algunas que ya cuando ya tocas que les duele en esos momentos oro Dios con uno y pedirle a ellos que todo salga bien nada más qué opina Simón qué experiencia ha tenido usted por ser papá por eso para una galán pero para la mamá recibir los dolores pero mire usted que ama la mujer a la esposa no también se va a batir viéndola en la situación y todo sí claro es igual pues sí uno no siente el dolor de ella pero se aflige se aflige y todo el hombre que quiere a la mujer así sí el que es responsable porque no no porque como dicen cuando la mujer está así afuera y la otra adentro y lo bonito de hoy usted que dejan que estén ahí cuando ella va a dar a luz por cualquier cosa ahí está el esposo con ella es verdad que pasa yo no me burla a mí te alegraría ¿por qué? yo no que pues sí es que viene yo dije a la Sandra a ver qué palas de tierra trae a ver chupasillas de tierra está peor la cosa no es fácil la vida espérate quiero un peor espérate espérate esta Sandra a pensar de que anda mal diabola o verga si esta bechina escucha esta mujer me llega man hay que ver a las barradas todo terreno por agarrar vaya hagamos muñequitos de barro vaya espérate pón este bueno no le costará no yo quiero hacer muñequitos puede carne espérate espérate hay en hilo vasco los mandan espérate espérate esta es pala para la gana vaya la pala para la gana mucho palo tienes a pala pero a ver de la pala de aragan 10 a pala tuya de Beto suya de Beto de Aragan de Beto haganme un cabo espérate para Simón don Beto haganme un cabo no esa la compró no ve a ver eso lo venden si esta lo trae ya ya trae la pala así compró la pala que es bueno para trabajar no se ha sudado hoy se ha sudado ponchito hoy vamos a pintura de aviso de gallina que se pasó lo pasé para otro nunca se ha grabado Beto bueno que se puede lavar mucho aquí no es que yo me equivoqué por ponerlo para allá me grabaste ahí la mueca de Gonshi la como iba a ser la cinturita así de modelo y falta más Simón o hasta aquí vamos a llegar falta mira donde están bueno pues creo que hasta aquí vamos a llegar ya lo alcanzamos ya ya lo alcanzamos después de un largo trabajo que tuvieron los chicos esperamos nos apoyen siempre dándole like compartiendo los videos y nos vemos el otro año hasta la próxima temporada y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos